El problema es el de arrancamiento, lo que yo ando necesitando es que si me pueden dar una solución, digamos, con respecto a la mano de obra. Yo estoy dispuesta a comprar los materiales, bueno, bien, si el municipio también me puede brindar su ayuda, porque en cualquier momento me voy a la casa del vecino, ya el piso se me ha marcado todo, el comprador cerámico no los puedo poner, porque no puedo hasta que no arregle esa contención, y mi miedo es irme a la casa del vecino, necesito una solución, por favor, urgente. ¿Hace cuánto que vivís en el barrio, hace cuánto que estás en esa casa? Y el barrio prácticamente, digamos, toda la vida, porque toda mi familia está viva acá, de parte de mi mamá, y viví sola y me fui con mi chiquito, el mayor, que en ese tiempo tenía dos años y medio, ya hoy tiene 27, pero tengo mi marido, tengo mis hijos, pero necesito una ayuda urgente, digamos, con respecto a la mano de obra, eso quiero yo. Yo sé que hay gente que ayuda en distintos lugares, que manda al municipio, o gobierno, o gobierno, no sé, digamos, pero me he enterado y yo necesito eso, la mano de obra. Y Sandra, ¿vos pudiste comunicarte, te has acercado al municipio para pedirle ayuda personalmente? No, ahora en estos momentos no, pero años atrás sí, yo pregunté, donde yo estoy ubicada, me dijeron que era de Ampire Construcciones Civiles, que por ese motivo no me podían dar materiales. Lo único que te queda es, en este momento, poder exponerlo a través de la televisión, pero también, seguramente, van a tener que recurrir, ¿no?, al municipio. Y bueno, sí, yo espero, igual, una respuesta de acá del municipio, o así mismo, como yo le planteé al chico de la comisión vecinal, yo entiendo que él hace poquito entró en esa gestión, pero, como yo le dije, creo que tenés que estar al tanto del problema de cada vecino. Gracias.